Fue elegido el mejor jugador del mundo del juvenil 2005. Deslumbra Europa, está jugando en el Barcelona, la está rompiendo, tiene 18 años, es el futuro de todos nosotros los argentinos. ¡Leonel Messi! ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Leonel, maestro! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir, maestro! ¡Gracias a vos! ¡Te dejo con Goico! ¡Al débil! ¡A vosotros! ¡Leonel! ¡Leonel, cómo estás? Bien, me tiembla todo, pero bien. ¡Qué de patada te pegaron los italianos! ¿Estabas mirando Barcelona-Juventus? Sí, eran amistosos y nos cagaron a patada todos, no solamente. Estaba acostumbrado a jugar así, que era un juego duro y cagaron a patada. ¿Sí? Sí. ¿Vos pensás que el árbitro estaba ya sabiendo de que vos ibas a debutar en la selección mayor el día que te expulsó contra Hungría? No sé si sabía, no sabía, pero... Leía muchos diarios, chabón, ¿no? Qué sé yo, pero mejor con una bronca. Me dio ganas de decirle de todo. Porque entré y salí, no... Claro, no te dio por tu vida. Entré y como entré me fui enseguida, así que tenía una bronca. Pero no creo que el árbitro haya querido hacer eso porque me habrá visto antes, habrá leído, no... Qué sé yo. Va, quiero pensar que no. No, pero se vio. Se vio que... Para mí era premeditado porque te agarra y vos te lo querés sacar de encima, no es que le tirás un codazo. O sea, si era amarilla para los dos, en todo caso. Porque a vos te saca tarjeta roja y a él le saca tarjeta amarilla. Esto es lo que a uno lo deja pensando, como diciendo, bueno, este se metió en internet y es alemán. Voy a cagar a los argentinos, dijo. No voy a dejar que Messi se haga ver para los argentinos. Sí, porque cobró full, le sacó amarilla, todo. Aparte yo cuando hago así lo hago con la mano abierta, en ningún momento tiro el codazo, nada. Es que se ve... Para mí estuvo bien expulsado, para decir algo diferente. Qué botón, qué botón. Para decir... No, 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 porque aparte se ve la repetición, Leonel, que vos te lo sacás de encima, no es que le pegás el codazo. O sea, si no te lo diría, te lo diría el hecho de que él te agarra la camiseta y vos te lo sacás de encima, como diciendo, dejame. No es que vos le pegue un codazo para hacerle mal. Por eso digo que queda premeditado. Lo quiero sacar para intentar seguir, pero bueno, ya está, ya pasó, lo olvidamos y que queda ahí. Tiene revancha ahora en el eliminatorio. Claro, está convocado para Paraguay, ¿no? Sí, sí. Gracias, Leonel. Gracias, hermano. Gracias. Yo tenía muchas ganas hace varios tiempos y bueno, hoy que puedo te quiero entregar esto. Gracias, Leonel. Sos un fenómeno y toda la suerte del mundo. Gracias, gracias por venir y gracias a todos.